...como por ejemplo, en Tomé, donde hubo un intento de incendiar el municipio local por parte de manifestantes hace algunas horas, imágenes que nos entregan nuestros mega testigos y que dan cuenta en el fondo de, claro, cuando todavía hay gente en la calle, cómo se atacó el edificio consistorial. Sí, y vemos que el daño también es relevante, no solamente en el municipio de Tomé, hay otros municipios que se han visto afectados por turbas, que han ingresado a las oficinas, han realizado saqueos y que definitivamente también han afectado el lugar de... ...que es la azote laboral de tantas personas que ni siquiera van a tener donde acudir y a partir del día lunes. Sí, esto ocurrió cerca de las 11 de la noche, Priscila, nuevamente la gente que estuvo ahí reclamaba la ausencia de carabineros, de personal militar. Hubo, por supuesto, la libertad de quienes querían iniciar el fuego de poder hacerlo y son las imágenes que nos llegan entonces desde la región del Bío Bío. Gracias. 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 Gracias.